Hola a todos, soy Ana Toro, APR, fellow PRSA. Fui presidenta de la Fundación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico de 1999 al año 2000. Este año tuvimos mucha actividad. Claro, estábamos esperando el Y2K, así que se podrán imaginar todo el corre-corre de todos nosotros. Una de las actividades que logramos fue la creación del Banco de Talento, donde quisimos poner en práctica o hacer enlaces entre profesionales que estaban buscando trabajo y las firmas de relaciones públicas que necesitaban talento. También obtuvimos por primera vez un 10% de descuento en los cursos de educación continua de la Universidad de Sagrado Corazón, que se lo ofrecen a nuestros socios. Recibimos la delegación del Councilor Sacrado en el que este año nos visitó. También fuimos socios del centro del año 2000, por supuesto, y 10 de nuestros miembros fueron a la Convención de Chicago. Muchos de ellos, incluyéndome a mí, por primera vez a una convención de la PRSA en Estados Unidos. Este fue el año en que Gigi Demier fue condecorada y admitida al Colegio Fellows, así que yo sumamente contenta en que fuimos un grupito bien representado de la isla. Reactivamos este año el Comité de Gerentes y Firmas con más de 28 consultores y personales y líderes de muchas de nuestras firmas en Puerto Rico, y donde discutimos grandes temas críticos para nuestra profesión. Y, de hecho, tuvimos en una de nuestras reuniones a Patrick Jackson, que nos visitó a la isla, como digo, del 15 aniversario de Sagrado, pero que también nos honró con su presencia en una de nuestras reuniones. También redactamos el cuestionario para hacer un segundo censo de la profesión, y establecimos también un programa de mentores donde las compañías Ericsson, el Banco Santander, Plus Public Relations y Roma B.C. se unieron y le ofrecieron práctica a algunos de los estudiantes que querían formar parte de este programa. Me honro en que establecimos el primer estudio de la percepción de los altos ejecutivos de Puerto Rico sobre el rol del relacionista profesional que presentamos en exclusiva al nuevo día y que el Comité de Gerentes y Firmas también se unió conmigo a presentar esos resultados. Este año en convención tuvimos el primer episodio de Estados Unidos, después PR News Wireless, tuvimos 50 nuevos socios y la página de la asociación cambió a relacionista.com. No recuerdo realmente cómo se llamaba antes. El año 2000 fue cuando celebramos los 30 años de la asociación y honramos a todos los expresidentes, tomando una foto también a cada uno de ellos con la meta de que algún día pudiésemos establecer una pared de expresidentes. Desde mi año otorgando el premio de presidente al comité que organizó la gran protesta contra la Marina en Vieques, donde por primera vez en la isla se detuvo todo, Plaza de las Américas también cerró. Y fue un momento que no importa la posición que teníamos al respecto, entendimos que fue un gran acontecimiento que merecía este reconocimiento. ¡Gracias!